¿Y qué título te pongo? Si no sé ni lo que siento Y mi corazón ya sabiendo nos ponemos de acuerdo Te di no tenamos y ya ves le valió cuerno Hoy palpita más que nunca pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo, ahí el más llegó primero No sé qué hago aquí de tonto mendigando amor ajeno Bendita su perra suerte pero más perra la mía No me permite tenerte pero solo compartida Y yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar y que eres solo mía Tú que título me pones cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar y que eres solo mía Tú que título me pones cuando hablas con tus amigas Les dices que soy tu amante o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida